Señores, la pareja o las parejas que tengan mayor cantidad de votos van a la sentencia en el día de hoy. Voy a votar a Lourdes. A Lourdes. A Maxi, perdón, Maxi. Y el voto es para Lourdes. Lourdes. A Nico. ¿Eh? A Lourdes y a Nico, ¿por qué? ¿Por qué? Por dos mejores. Para jugar, sí, obvio. A Maxi de la Cruz. Maxi, wow, Maxi. Para Tuli. Para Tuli, perfecto. Al novio de Nenu. Ah, a Martín Sáenz. No, al novio de Nenu. Y Koki me tiene bloqueada en Instagram, así que Koki va para vos. Koki bloqueada en Instagram. Dice yo, puede. Para Romina, porque sí, como que no hay... Como que no... Para Romina. Nos cruzamos, nos saludamos siempre, todo bien, todo bien, pero como que no... Entonces... Perfecto, como no hay mucha onda, va para Romina. Sí. Para Cecito de Gregorio. El voto era para Anabel. Al novio de Nenu. Al novio de Nenu. Ahora quedó como el novio de Nenu por la cagada que se mandó. En competencia creo que mejoró un montón, la está rompiendo mal y bueno. Alurde Sánchez, porque... Alurde Sánchez. ¿Qué hay un por qué? Señores. El voto es para, perdón, Nenu, yo la quiero mucho, pero para el novio de Nenu, porque la otra vez me votó. Así que por estrategia, que lo adoro, a Martín Salgue y a Nenu. Martín Salgue y Nenu. Martín Salgue y Nenu. Ha mejorado mucho también. Entonces se queda con cinco votos, Alurde Sánchez. Igual que Lurde. Entre ellos dos están... Entre ellos dos, atención, señores. ¡Hasta acá llegamos! ¡Gracias!